Buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? ¿Qué tal les va? Hola, hola. Hola, Che. Muy bien, estamos aquí ya ansiosos de saber de qué manera podemos preparar ese pancake de lotito porque es algo que a muchos nos gusta, ¿verdad? Y bastante, es algo muy confortable y es parte de nuestra cultura, ¿no? De lo que, con lo que hemos crecido toda la vida y pues hay que darle variaciones o presentaciones diferentes a nuestro grandioso elote. Y aquí vamos a tener unos panqueños. Perfecto, Che. Pues adelante. Déjeme, y lo reconozco, es uno de mis panecillos preferidos y se me hacen además muy saludables. Adelante. Adelante. Bueno, lo que vamos a necesitar básicamente pues es media taza de harina de todo uso, media taza de harina de maíz, lo que le llaman cornmeal, que es como granuladita, media taza de granos de elote, un cuarto de cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal, una cucharadita de aceite de vainilla, una cucharada de azúcar moreno, media taza de crema agria, ya tienen necesidad de leche, un huevo, una taza y tres cucharadas de mantel. ¿Lo ven? Pues es súper fácil, todo lo tenemos en nuestra casa para hacerlo. Bueno, aquí yo lo que estoy agregando es mi harinita. Perfecto. Y yo voy agregando, que es el cornmeal, que es esta como granuladita que les digo, ¿no? En el mercado la encuentran más, no van a tener ningún problema. Vamos a agregarle, ¿dónde andan? Vamos a agregarle las mantequillas derretidas. ¡Ay, qué rico, chef! Sí, ¿verdad? La mantequilla a quien no le gusta. Vamos a agregarle nuestro tuberito, que ya está previamente debatidito. Perfecto. La crema agria, que está aquí. Es prácticamente como hacer unos pancakes normales, pero con otro tipo de ingredientes, ¿no? Así es. Aquí lo único que le estamos variando es lo que es el cornmeal, para darle ese saborcito al otito. Y también le da un poquito de colorcito, ¿no, chef? Sí, un colorcito diferente, una textura diferente. Y, pues, básicamente va a estar súper rico, ¿no? Aquí yo le voy a agregar el azúcar. ¡Ay, qué rico! El polvo palomial, el bicarbonato, la pizca de sal, y le voy a agregar lo que es la vainilla. En este caso yo se lo estoy agregando en pasta. Oiga, chef, yo sé que cada quien lo puede utilizar como quiera el pastel de elote, ¿no? Pero recomendaciones de nuestra experta, de nuestra chef, ¿con qué platillos, en qué momento, cómo podríamos utilizar, este, con qué otros elementos vamos? Esto, lo puedes dar las variaciones desde dulce hasta saladito. O, inclusive, incluyendo como dulce, en los saladitos, no hay ningún problema, ¿no? Yo le agregué ahorita los elotitos para que tenga esos trocitos de elote. En este caso lo vamos a hacer como si fuera un panqueque. Pero si ustedes gustan, pueden inclusive hacer su panqueque chiquito y ahí va a agregar un huevito pochado. O pueden acompañarlo con pollo o con lo que ustedes gustan. Pero en este caso lo voy a hacer como si fuera un panqueque chiquito. Ok, chef, perfecto. Oye, delicioso. Sí. Igual como con pollito frito para hacerlo como más tradicional, así como más tipo luciana. Ay, qué rico. Y con un poquito de miel más arriba para que se toque, ¿no? Ahora con las fiestas podemos utilizarlo también, ¿no? Mándeme. Ahorita con las fiestas podemos utilizarlo también como postrecito. Ándale, como postrecito, que es lo que vamos a hacer ahí. La intención es, por ejemplo, para mí que le hicieran un desayuno rico. Con un poquito de café. Aquí yo ya dejo reposando aproximadamente media hora, 20 minutos, 15 minutos. La harinita, para que tenga su consistencia deseada. Yo lo que voy a hacer es agregar aquí. Ay, qué rico. No es mi parte previamente caliente. Lo que voy a dejar es que se expanda y lo voy a escapar. Aquí voy a dejar que se cocine. Lo que yo voy a esperar es que la orilla tome un color cafecito. Y ya que tenga el color cafecito, le voy a dar la vuelta. Yo ya este lo tengo listo. Y este ya lo acompañé con fresas. Ay, no. Caramelo. Y unas palomitas de maíz con caramelo ya aquí listo. Entonces, un buen desayuno así, pues, me hace que está bastante delicioso, nutritivo y, pues, a quien no le va a gustar comérselo. Chef, a quien estuviera ya con ese platillo para brindarnos ese desayuno, que dice, ¿verdad? Sí, pero con unos huevitos a un lado y unos trocitos de tocino, imagínate. Ay, tocino. Chef, si hiciéramos la masita, ya tenemos la masa, pero nos queda mezcla. ¿Cuántos días de vida podría tener en el refrigerador la mezcla? Aquí las situaciones que estamos utilizando huevo y el huevo no puede tener mucha vida dentro de nuestro refrigerador, ni mucho menos afuera, ¿no? Por los problemas que puedes tener de salmonella, bla, bla, bla y las mismas bacterias que se van generando con el tiempo, ¿no? Bueno, cuando mucho, un día en el refrigerador, este, yo lo descaricé. Perfecto. Ay, qué rico, Chef. Si lo descaricé, lo puedo preparar y al día siguiente a lo mejor lo caliento, lo preparo, lo descaricé, para que ya esté listo. Chef, nos debe ahora el pan de elote. Me imagino que sí, el pan de elote, digo, ahora nos debe el pan de elote, hacer en otra receta. Así es, ya les llevo el pan de elote por allá. Eso, muy bien. Qué rico. Pues muchísimas gracias, Chef. ¿Sus redes sociales cuáles son? Y si por ahí tiene algún tip que nos pueda dar para esta noche buena, para las preparaciones, ¿qué podríamos hacer? Pues no hay que complicarse la vida, la intención de noche buena y todo esto es estar en familia, ¿no? Y de alguna familia, muchas de las veces nos moramos en la cocina y a la hora de la cena ya estamos, que ya nos queremos ir a dormir porque ya estamos muy cansados. Yo les recomiendo, vayan preparando desde días a guarniciones, como cocer pasta, si van a hacer pasta. Un día antes a lo mejor a hacer el puré de papa, ya nada más el día que lo van a servir le agregan un poco de mantequilla y un poco de leche o lo que le agreguen y lo baten y lo calientan otra vez. Como que dicen, tomando sus tiempos para que puedan disfrutar plenamente la cena de familia. Esa sería mi recomendación para aquí. Perfecto. Aprovechado. Perfecto. Ay, qué rico. Muy bien, pues muchísimas gracias, chef. Aquí la vamos a estar esperando con esos panquecillos. Ándale, pues. Muchísimas gracias. Les mando un abrazote gigantesco. Igualmente. Nos vemos pronto. Y cuídense. Bye, bye. Gracias, chef. Ay, qué rico. Se me antojó cuando, digo, si llega familia y a lo mejor cuando se les puede dar de desayunar. Ay, mi abuelita. Es que son un tocinito ahí en un ladito, en unos huevitos. Qué rico. Y qué versátil. Un juguito de naranja. Sí. Un juguito verde. Un cafecito negro. Un chocolate. De la olla. Una lechita con chocolatito. Y la marca. Ay, con chocolate. Así, recuerda ese que tú. Mi hija es fan de ese chocolate. Ay, sí. Pero bueno, con este antojo y ya con una receta para que pueda hacer en casa, hacemos pausa comercial y regresamos. ¡Gracias!